De hecho míralo, tiene el de esto de la MPL Tú verás, el Tarzan El Cero, el Troll, tú verás Estás ciento por ciento seguro ¡Suscríbete al canal! 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 He matado al Terrible, pero me voy a matar a la Ike, hija puta. Terrible es muy malo. Que te mate un Vale. Hostia, la altrao mía desayó corriendo. Hostia, la altrao mía desayó corriendo. Hostia, no está en su lugar. Hostia, la altrao mía desayó corriendo. Hostia, la altrao mía desayó corriendo. Hostia, la altrao mía desayó corriendo. Hostia, ¿sabes a ese? Si Se ha quedado tocado el teléfono Vale A ver Ha tirado el TDB Hostia Muchísimas gracias Esteban Arigatou gozaimasu por ese pedazo de Suscripción Muchísimas gracias compañero Arigatou gozaimasu compañero Esteban Muchísimas gracias por ese pedazo de Suscripción Chao Se agradece mucho Un beso muy grande Y si gano esta partida te la dedico Un beso Un beso Noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me faltan dos segundos para la once Espérate, a esta la pillo, ¿eh? ¡Guay! ¡Uy! ¡Le ha faltado un básico! ¡Suscríbete! 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 En pobre F millonario Se me despellejó el ganso No gones Se me despellejó el ganso Mejor comentario de la temporada Mejor comentario de la temporada ¡Uff! Hostia, justo la había echado atrás A la IF Su puta madre ¡Ehh! 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 ¡Vaya! ¡Mejorском! ¡Ehh! ¡Areeum, ¡Vagusta! ¡Ehh! ¡ Depoisicting! ¡Ne hereum! ¡Ehm No tienes espacio! ¡Ehhh! ¡Ehh! Eh... se hubiera tenido ultia aquí espérate ostia vale, dejame para atrás me va a ser ufff se me han quedado tío lo he visto, lo he visto me voy a maquear voy a ponerme a full a full de bambo un emote de re tripocha te imaginas como están los maquinas ostia, como en mi pal como están los maquinas bien los muertos de muerte ¿eh? oh yes es que los cabos, ¿eh? no 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 vaya torta está el límite de nuevo y si es que hasta no vaya teniendo más subs en plan no me van dando más emojis cada vez youtube te va siguiendo más para que te va a dejarte esto a darte más esto como como estamos con como están los máquinas como están los pros y nada esta partida se dedico esteban por su pedazo de suscripción al canal un besito muy grande y te dedico esta partida y